Hola, soy José Luis Bravo, CEO y fundador de Kraft 360 y estoy con Héctor Bravo, estudiante de Kraft Maga. Hoy vamos a ver Kraft Maga Escolar, Kraft Maga Kids, qué ocurre si con dos manos nos agarran a una sola mano. Vamos a ver una pequeña demostración. Bien, vamos a ver cada paso de la técnica. En el Kraft Maga Escolar es importante tener en cuenta que la diferencia de volumen, la diferencia de fuerza entre un adulto y un escolar es bastante grande. Además, si yo le cojo con dos manos una mano, es muy difícil que él con técnicas suaves pueda resolver la técnica. Hoy vamos a ver una de las maniobras en las que él utiliza dos manos para hacer una palanca contra mis pulgares, es decir, toda la fuerza del escolar, que en este caso tiene menos de 10 años, contra dos pulgares de un adulto tiene una oportunidad. Si no, veremos una variación donde el impacto va primero. Bien, pero en principio lo que va a hacer es coger de su puño y tirar atrás haciendo una palanca. Para mí es muy difícil resistirme. Lo siguiente que va a hacer es impactar con un martillo en la zona del mentón, a la vez que da un paso lateral para salir de la línea, ya que si sigue en mi línea y yo cayera al suelo, es fácil que me caiga encima de él. Lo siguiente son dos puñetazos directos al mentón o a la nariz, en el caso de que llegue a mi cara, si no tenemos un golpe especial, golpe de martillo alto, y lo último va a ser una patada en la ingle y controlar el entorno para evacuar. Bien, vamos a verlo desde el otro lado y vamos a ver una variación. Imaginemos que la diferencia es tanta que él tiene 5 años, tiene 6 años, el adulto le viene a coger y lo primero que haría sería golpear un martillo en la nariz con aquella mano y automáticamente hacer la maniobra de palanca, salir, otro martillo en la cara, el paso lateral y enseguida dos golpes de puño o dos golpes de palma y la patada al groin. Para recuperar la pierna, controlar el entorno y normalmente salir corriendo. En este punto es importante saber varias cosas. El primero, uno de los golpes básicos en el cramma escolar va a ser el golpe de palma, el golpe de puña en la nariz, el segundo será golpe de martillo alto, bien, a la zona de la nariz. ¿Por qué? En este caso no importa tanto la diferencia de altura. Vamos a evitar siempre los golpes, empezar con golpes a la zona de la ingle, a la zona genital, porque sí que es verdad que si él me golpeara con la mano directamente abajo, si me golpeara abajo y yo cayera encima de él, podría generar un segundo problema. Así que repetimos y hacemos un pequeño sumario. En el caso de que él pueda maniobrar la palanca, haría la palanca. En el caso de que no, de que haya demasiada diferencia, se le recomendaría golpear un golpe de martillo, ahora hacer la palanca, el paso lateral con el martillo al mentón saliendo de la línea y ahora golpeando dos puños o dos palmas y la patada a la ingle para finalizar la técnica y evacuar. Muy bien, es importante saber que en el crama escolar tenemos varios programas. Tenemos adulto contra escolar o infantil, tenemos infantil contra infantil donde no hay impactos, también tenemos educación emocional y antiacoso escolar, que también estaría dentro de la prevención más que la reacción. Muy bien, pues hasta aquí, muchas gracias Héctor, Kida, cualquier duda o pregunta que tengáis la podéis dejar en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros. ¡Gracias!